La capacitación permanente es una de las constantes en estilos óptica. Conversamos con su propietario, el técnico óptico Julio Soto. Gracias a Dios, hoy tenemos la fortuna de que haya podido venir la óptica técnica especialista en lentes de contacto esclerales Marcela Soria a hacer una clínica, conmigo por supuesto y con varios de nuestros pacientes. Y bueno, como vos bien decís, acá lo que siempre tratamos, siendo profesionales de la salud visual, es apuntar a nuestra especialización en función de la búsqueda de la solución de los problemas de muchos de los pacientes. ¿Ventajas que tienen este tipo de lentes Marcela? Hola, buenas tardes. La ventaja principal que tienen estas lentes es que se puede proteger la córnea dañada o lastimada, producto a veces de cirugías refractivas o de córneas muy secas o de córneas muy delgadas donde ya un lente de contacto corneal, que es el que usamos habitualmente, puede llegar a lastimar el tejido. Y con este principio de llenar el producto de una solución salina que va a quedar atrapada detrás de la lente, protegiendo la córnea. Esto hace que el paciente pueda usar cómodo, sin ningún tipo de peligro, la lente de contacto durante todo su día y volver a recuperar la agüedesa visual. Se usa normalmente en córneas que están lastimadas o en córneas que tienen ya un proceso que probablemente el seguir usando un lente de contacto habitual como lo tenían, lleve a esta córnea a no poder usar más un lente de contacto con intolerancia o bien llegar a situaciones más extremas como puede ser trasplantes de córnea. ¿No se conjuga tecnología y salud visual en este tipo de lentes o como en todo lo que ofrece estilos? Sin duda. Julio Soto es un pionero en corriente en este tipo de lentes. Él está realmente capacitado para poder ejercer una contactología especializada para que podamos darle solución a este tipo de pacientes que antes no la tenían. Saldo positivo, seguro. Este tipo de visitas dejan saldo positivo. Sí, por supuesto. Yo encantado, realmente muy agradecido a Marcela porque haya podido venir a capacitarnos y bueno, le comento a los televidentes que probablemente va a volver a venir, ¿no es cierto? Así que aquellos que tengan algún interés, alguna curiosidad, que se comuniquen con la óptica estilos y bueno, iremos viendo la próxima clínica que hagamos con Marcela de poder incluirlos en los pacientes que veamos.